¡Anda, sabroso! ¡Anda, sabroso! ¡Ahí, negra linda, menéate sabrosito con el dragón curvo láser! ¡No se la saque, caballero, que esto está sabroso! ¡Vamos pa'lante, que pa'lante está allá! ¡No se la saque, caballero, que esto está sabroso! ¡No se la saque, caballero, que esto está sabroso! ¡No se la saque, caballero, que esto está sabroso! ¡No se la saque, caballero! ¡No se la saque, caballero, que esto está sabroso! ¡Vamos pa'lante! ¡No se la saque, caballero, que esto está sabroso! ¡Vamos pa'lante, esto está sabroso! ¡No se la saque, caballero, que esto está sabroso! ¡No se la saque, caballero, que esto está sabroso! ¡No se la saque, caballero, que esto está sabroso! ¡No se la saque, caballero, que esto está sabroso! ¡No se la saque, caballero, que esto está sabroso! ¡No se la saque, caballero, que esto está sabroso! ¡No se la saque, caballero, que esto está sabroso! ¡No se la saque, caballero, que esto está sabroso! ¡No se la saque, caballero, que esto está sabroso! ¡No se la saque, caballero, que esto está sabroso! Oye, Lidia Oye, Loro Oye, Kevin Oye, Miriam Álalo, álalo, álalo Álalo, Wilfred No se las saque, caballero, que esto está sabroso Vamos, pa'lante, que pa'lante, pa'lante Anda, sabroso Ahí, negra linda Meneate sabrosito Con el dragón turbo láser No se las saque, caballero, que esto está sabroso Vamos, pa'lante, que pa'lante, pa'lá Saque, caballero, que esto está sabroso Vamos, pa'lante, que pa'lante, pa'lá Anda, sabroso Ahí, negra linda Meneate sabrosito Con el dragón turbo láser No se las saque, caballero Siga Y cuba, caballero, que esto está sabroso Yo no, mago así, gona Alamadjú, chile ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cole na ma gente! ¡Cole no mona! ¡Chila machini! ¡Cota mani! ¡Coma como hue mona! ¡Sí va! ¡Chila ma se! ¡Hola! ¡Hola! ¡Alo! ¡Alo! ¡Zapatos! ¡Alo! 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 ¡Usa! ¡Alo! ¡Usa! ¡Alo! 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 ¡Amayú,amayú los zapatos! ¡A la mánigo! 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 ¡A la mánigo Hola, hola, alo, 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 zapato ¡Alo, alo, alo, usá! ¡Alo, alo, usá! ¡Alo, alo, usá! ¡Alo, alo, mayú, mamá, y unos zapatos! A la mánigo, 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 alo, 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 al ¡Hola zapatos más chulicas más! ¡A los zapatos! ¡Alo! 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 ¡Ala Manigun! ¡Ala Manigun! El dragón turbo láser no necesita de tanto invento, porque con mi calidad y música bacana, pongo a bailar a mi gente con ganas. ¡Ala Manigun! ¡Ala Manigun! ¡Ala Manigun! ¡Alo! 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 ¡A Música Música bacana, y música bacana, pongo a bailar a mi gente con ganas. Música bacana, y música bacana, pongo a bailar a mi gente con ganas. Música Un saludo muy especial para las chicas lindas de este barrio, que entran y bailan con el pico de todos los gustos musicales. El dragón, la nueva sensación. Música Y se bien quererte, y se bien quererte. Música Y se bien, nací para quererte, ay, 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 y tú gozas al saber que fuiste el primero, el primero. Yo voy, voy, ruega que no se muera el amor, más bien, tú sabes que muero, fíjate también. Acuéstate, acuéstate, aquí junto a mí, así me siento bien. Y se bien quererte, y se bien quererte. Y se bien quererte, y se bien quererte. Enciende un beso también, enciende un beso también, enciende el fuego, aumenta feliz, amor. Y música bacana, un saludo muy especial para las chicas lindas de este barrio, que entran y bailan con el pico de todos los gustos musicales. Música Y se bien quererte, y se bien quererte, y se bien quererte. Vamos, actívate juventud bacana, juventud bacana, juventud bacana, que el dragón los pone a bailar con ganas. Vamos, actívate juventud bacana, 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 Dice bien que vete Yo sé que así aprendí Yo sé que todo te lo di Yo sé que nuestro amor fue la odisea de lo prohibido Libera, 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 libera Así fue, así fue, fue ¿Claro? Juventud bacana, juventud bacana Que el dragón los pone a bailar con ganas Dice bien que vete Dice bien que vete Dice bien que vete Con mi música y mi sonido Estoy demostrando que soy el bravo que soy Con mi música y mi sonido Estoy demostrando que soy el bravo de Barranquilla y Colombia entera Soy el dragón Así que no quiero Así que premale que soy el bravo de Barranquilla yParkkes ¡Gracias! Soy el Drago de Barranquilla y Colombia entera Soy el Drago ¡Gracias! ¡ movie slowly! Sí, punto y la escripción No sé si escond Avoid claras ¡Oye, Abiborón! ¡Dáete, Cartagena! Suena, suena el campeón y pinta, carajo. ¡Oye, Abiborón! 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 Dragón Es el nombre con mayor tradición y leyenda en el Caribe colombiano Dragón Turbo Laser Sonando como nadie lo hace